Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas y saludarlos. Estamos un poco resfriados. La idea de ahora de este video es ver cómo nos comportamos nosotros, quienes hacemos oficio de locución. Y estamos resfriados. ¿Qué hacemos? Nuestra herramienta está Roma. En este punto debes de tomar en cuenta hasta qué nivel puedo alcanzar. Si me dicen ahora, grábate una narración de un encuentro deportivo, pues ayayay, ayayay. Entonces, saber que cuando estamos resfriados no podemos llegar a ciertos niveles. ¿Sí? Somos seres humanos y tenemos derecho a un buen trato. Entonces, se nos hace medio complicado, ¿no? Listo. Vamos entonces no a ubicar nuestra locución tanto en esta parte, porque si posiciono más mi locución aquí, podrán ustedes notar que yo estoy hablando más nasal. Entonces, metemos aire y es una especie como, como bostezar. Funciona para cada uno. Usted encuentre la que le acomode. Tomo aire nuevamente. Y de esta forma puedo hablar más, de esta forma, más con el diafragma, más con el aire de panza. Entonces, ya no aplico tanto el diálogo de aquí, porque si no se habla así, pues vamos a grabar cosas así. Y volvemos nuevamente. Tomamos aire y de esta forma, a pesar de que suena un poco resfriado, pero ya no es esa clásica voz resfriada que no se va a poder vender. Entonces, si bien este tema de la respiración nos afecta a los locutores, pero más nos afecta cuando hay una irritación en la garganta. Ahora yo estoy resfriado, pero no tengo irritación en la garganta. Por tal motivo, mi voz sale con gripe, pero sale limpia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos ahora acá. Lo que queremos hacer ahora es, este, estamos repasando unos reportajes documentales que estamos grabando. Estamos con el Selectronic C200, estamos grabando a través de la PXWX70, pasamos esto a través de OBS, con el cual estamos grabando cámara y audio, y estamos procesando con unos plugins en OBS. ¿De qué forma? Tengo capítulos por aquí en el canal que lo pueden ver, ¿sí? ¿Cómo es la dinámica de esta narración? Es una serie de reportajes tipo documentales que va variando. No llevan una línea que es turutururururururururu. Todos no llevan esa línea. Hay unos que son mucho más personales, hay otros que son narrados, y hay otros que son tipo, yo voy a el lugar, y me encuentro en el lugar y hago tal cosa. Por ejemplo, el libreto que ahora tengo acá es, nos embarcamos en un recorrido por varias semanas de grabación. Escuchamos en la escuelita de campo, creadas para fortalecer los conocimientos ancestrales de la producción de plátano barra guénete de exportación en el Carmen. Entonces, lo leí muy rápido, creo que no me entendieron. Pero la idea de acá es que sea, haz de cuenta que yo estoy en cámara y le estoy diciendo en cámara y le estoy hablando a ustedes en cámara. Entonces, va a ser como un voiceover, a pesar de que yo mismo voy a narrar todo, a grabar todo y a producir todo. Así que, bueno, hágan de cuenta que yo estoy frente a cámara y llámese libreto, ¿no? Nos embarcamos en un recorrido por varias semanas de grabación. Escuchamos de las escuelitas de campo, creadas para fortalecer los conocimientos ancestrales en la producción de plátano barra guénete de exportación en el Carmen. De aquello hay que segmentar. Recuerden hacer espacio para poder hablar y que no nos quedemos sin aire mucho más ahora que estamos un poco afectados con nuestro sistema respiratorio. ¿Cómo se lo va a hablar? Natural, natural. Porque si fuera una narración más documental sería, escuchamos de una escuela de campo, creada para fortalecer conocimientos ancestrales de la producción no sé qué, no sé cuánto. Ya, acaba más natural. Nos embarcamos en un recorrido por varias semanas de grabación, ¿sí? Nos embarcamos en un recorrido por varias semanas de grabación. Tienes el micrófono acá. Sí, estamos encerrados, no vemos a nadie, pero tu imaginación vuela. Estás frente a la cámara y dice, nos embarcamos por varias semanas de grabación en un recorrido tal, tal, tal. No necesariamente sigas el libreto cuando estás ensayando, ¿sí? Trata de poner, incorporar ciertas situaciones, locaciones, lugares, diálogo que no esté en el libreto, pero que te ayuda para sentirte bien. Luego de eso, pues ya incorporas el libreto que sería, nos embarcamos en un recorrido por varias semanas de grabación. Recuerda que va a ir combinado con música, imágenes, videos, chan, 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 música, tan, tan, tan. Por aquello es importante que tengamos ya conocimiento un poquito de cómo va el proyecto y también de qué música se puede utilizar o van a utilizar aquí. Regresamos a la parte de cómo no hablar tan nasal. Respiramos otra vez. Por favor, respirar, ¿sí? Sin mayor ruido, ¿sí? Tratemos de respirar por nuestra nariz, dejar que el aire se acomode en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Aquí estamos haciendo un ACRMR. Sí, entonces, a veces lo hago cerrando ojos. Incorporo aire en mi cuerpo y de esta forma siento que lo voy distribuyendo de una forma equitativa. No lo estoy gastando completamente y me quedo sin aire y al momento que quiera terminar de hablar, no puedo hablar. Sí comprendes. Hecho. Son prácticas, ¿sí? Otra de las cosas que hago para liberar un poco la tensión aquí en la nariz es respirar por un lado. Si está tapado, respirar poco a poco hasta que se tape mentol, bajos con eucalipto, manzanilla, naranja, no sé. Hacerte un bajo, nebulización también puede funcionar para que tapes las fosas nasales y luego exhalo por la otra, el orificio de la nariz. Tener una toalla, una cosita para que te vayas limpiando porque va a salir poquito. Entonces, de esa forma lo vamos haciendo. ¿Te parece? Así que inténtalo tú, ¿no? Vamos, vamos, solo un intento contigo y luego avanzo. Vamos nuevamente. Respiro por un lado. Esta fosa nasal la tengo más tapada. Respire, tapo la otra y exhalo. Esta la tengo más destapada. Vamos por acá. Si notas, puedo respirar más rápido con la de acá. Entonces, yo lo que hago es darme un poquito de masaje. Y ya. Hasta ahí, más o menos hasta que vayas liberando tensiones. Una vez que tú digas, ya, ahí como que puedo respirar mejor, listo. Ahora sí se puede trabajar. Pero si el caso da que no puedes por ningún lado, la recomendación es hidrátate, mucha agua y descansa. Yo he estado una semana ya así. He grabado una y otra cosa que me ha permitido y algo corto, no demasiado largo. Y así estoy. Sí, mis queridos educandos. Bueno, vamos nuevamente a el libreto. Solamente un párrafo ya para finalizar este video. Que no se me aburren. Que no se me aburran niños y niñas. Nos embarcamos en un recorrido por varias semanas de grabación. Aquí hay que tener mucho cuidado de no correr, de pronunciar bien. ¿Qué tan intenso está el periodista o el presentador que está en cámara? Nos embarcamos en un recorrido. O sea, ¿qué tan arriba está? O nos embarcamos en un recorrido por. Más o menos ya yo le pongo que es un nivel medio, ¿no? Es un libreto creado por mí, que todo el desarrollo sé cómo va. Entonces, mi idea es que el presentador diga, nos embarcamos en un recorrido por varias semanas de grabación. Chan, chan, música, ta, ta, ta. Escuchamos de las escuelitas de campo. Hice algo en una melodía. ¡Campo! Otra vez. Escuchamos de las escuelitas de campo creada para fortalecer los conocimientos ancestrales y la producción de plátano barraganete de exportación en el Carmen. Ya, démosle la distancia que queramos porque esto no va a ir 100% en cámara. Ejemplo. El presentador dirá, nos embarcamos en un recorrido por varias semanas de grabación en cámara, ¿no? Y luego va a ir una especie de fondo musical montando imágenes. Y luego escuchamos de las escuelitas de campo creadas. Eso va a ir con imágenes encima, no necesariamente con el presentador, ¿sí? Entonces, puede llevar un ritmo de... Escuchamos de las escuelitas de campo creadas para fortalecer los conocimientos ancestrales en la producción del plátano barraganete de exportación en el Carmen. Más, menos. Práctica, recuerden. Estamos haciendo práctica ahora. Entonces, la idea es que cuando la persona esté viendo este reportaje o este documental, se pueda trasladar un poquito al lugar donde tú estás. ¿Sí? Porque la idea es de que el personaje aparezca en un bosqueo o platanero o lo que sea, tendrá que ambientarse ese lugar. Entonces, la idea no es que suene tan cercana porque ahí estamos en el punto de que, ¿qué tan distante me pongo del micrófono? Pues, sonaría demasiado profundo. Y no quiero una voz que suene así, sino que sería una voz más libre. Por eso lo estoy haciendo una cuarta si es que el entorno acústico me lo permite. Si es que el entorno acústico me lo permite aquí, me lo puedo permitir. Pero si estás en un lugar con mucho ruido, pues no va a suceder. Escuelitas de campo dijimos. Eso lo quiero ver. Esa es la otra parte del libreto. Escuelitas de campo dijimos. Eso lo quiero ver. Es como escuelitas. O sea, en el campo también hay escuelas para los trabajadores. Eso es más o menos la dinámica que se quiere decir. ¿Sí? Ya. Y luego de eso viene alguien que va a hablar sobre las escuelitas de campo. Entonces, para finalizar, línea 1, párrafo 2 y la última línea. ¿Ya? Vámonos ahí. Nos embarcamos en un recorrido por varias semanas de grabación. Escuchamos de las escuelitas de campo creadas para fortalecer los conocimientos ancestrales en la producción del plátano barraganete de exportación en el Carmen. Escuelitas de campo dijimos. Eso lo queremos ver. Y con eso estaríamos, mis queridos amigos y amigas. Ya sabes, suscribirte, comenta, comparte, pregunta. Sí, estamos en feedback. Si quieres fortalecer un poco más a lo que hemos mencionado ahora, también lo puedes hacer. Este video se va a YouTube y a Facebook, Overvoice, contactos, overvoice.com. Recuerda, ahí estamos para poder desarrollar tus proyectos, no solamente como locutor, sino también como quieres apoyo, quieres dirección para poder tú locutar de una forma diferente los proyectos. Eso también lo podemos hacer, en la medida de los posibles de los conocimientos que tenemos en estos tantitos añitos en este mundo de la comunicación. Eso. Y si quieres conocer más también de lo que hacemos, Ciudad al Día, también en Facebook, YouTube, suscríbete. Ahí estamos en un canal de contenido de multimedia con un equipo grande de trabajo. Nos vemos, nos escuchamos.